¿Quién ha sido los culpables de tantos desaparecidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto? ¿Será la misma respuesta? En 68, el Estado reconoce su responsabilidad en nuevos tiempos, en nuevos tiempos, en tiempos de cambio, cambio en la comunicación, por eso los esperamos para que sigan nuestros conceptos televisivos de México Visión con la hora estelar de Chalío, con La Neta del Planeta, con Pitando Sonrisas y muchas, muchas programaciones que tenemos. ¡Talentísimo! ¡Talentísimo de nuestra amiga venezolana que tanto queremos! ¡Buscarte! ¡Buscarte! ¿Qué actos tenemos? Todo puede pasar. ¡La Neta del Planeta! Y sobre todo, amigos del 68, donde hablaremos de todos estos temas cuando se acerca el 2 de octubre, que no se olvida. Mi nombre es José Ángel Martínez Jiménez y estamos en México Visión TV.